¿Qué hacer en caso de un huracán? Ante la probabilidad de un huracán primero debe estar al pendiente de las páginas oficiales y redes del clima en México, o bien escuchar el estado del tiempo en la radio local o estaciones de televisión para actualizarse sobre la información meteorológica. Tener un buen kit para desastres es algo que siempre debes de considerar y tener a la mano. Este deberá de contener lo esencial de comida, agua y suplementos por lo menos para tres días. Mantener este kit en un lugar designado y tenerlo listo en caso que tú tengas que dejar tu casa rápidamente. Además, asegúrate que todos los miembros de tu casa conozcan dónde se encuentra el kit. Estar seguro de tener zapatos confortables para caminar en tu lugar de trabajo en caso de que en la evacuación requieras caminar largas distancias y en caso de encontrarse atorados, mantener un kit de suministro para desastres en tu carro. Este kit deberá de contener comida, agua, primeros auxilios y bengalas. Introducir al hogar cualquier mueble, decoraciones exteriores, botes de basura, macetas y cualquier otra cosa que pueda ser derribado o arrastrado por el viento. Cubrir todas las ventanas del hogar si no se han instalado seguros para trancar ventanas. El encintar las ventanas no previene su ruptura, así que encintar las ventanas no es recomendable. Llenar el tanque de combustible si se cuenta con automóvil. Revisar los anclajes y aseguramientos realizados en las casas. También revisar si se cuenta con baterías y asegurarse de tener un maletín de emergencia. Tenga en cuenta que el ojo del huracán tiene viento en calma y es muy engañoso. La tormenta aún no ha acabado. La peor parte de la tormenta ocurre una vez que el ojo pase sobre uno y el viento cambia a la dirección opuesta. Los árboles, arbustos, anuncios, edificios y otros objetos dañados por el primer viento pueden romperse o ser destruidos por los vientos siguientes. Mantente alejado de las inundaciones o encharcamientos. Si se va hacia un paso inundado, busca opciones para desplazarte. Si te quedas en un camino inundado y el agua sube rápidamente de nivel alrededor de ti, sal del vehículo y escala un terreno o estructura más alta.